Hace 61 años, a partir del esfuerzo de un entusiasta grupo de personas, abría sus puertas ARCOR. Para aquellos emprendedores, contribuir al crecimiento de su comunidad era un valor fundamental. Por eso, tiempo después, en diciembre de 1991, nació la Fundación ARCOR, como la clara expresión de la tradición, el compromiso y la responsabilidad heredados de los fundadores de la empresa. Desde hace 20 años, trabajamos por la causa de la infancia, con la idea de aportar a una sociedad con igualdad de oportunidades. Para ello, elegimos la educación como el horizonte al cual apuntan nuestras propuestas. Durante estas dos décadas, llevamos a cabo diversos proyectos participativos, con los niños y niñas como protagonistas. Además, apoyamos investigaciones y programas de capacitación. Y promovimos el debate de la temática de la infancia en toda la sociedad. Cada una de las iniciativas que propusimos fue un nuevo desafío, con los cuales aprendimos, debatimos, pusimos en común, compartimos experiencias y fuimos reconocidos. ¡De eso se trata crecer! Así, año a año, kilómetro a kilómetro, las diferentes iniciativas se multiplicaron por todos los rincones de la Argentina. Incluso, trascendimos las fronteras para compartir nuestra experiencia con los vecinos de Brasil y Chile y hacerla extensiva a toda la región. Nuestro deseo es que cada acción que emprendemos se continúe en el tiempo y crezca por sí misma. Para ello, trabajamos junto a otras organizaciones estatales, de la sociedad civil y privadas, incorporando siempre los actores y saberes propios de cada comunidad. Cumplir 20 años de trabajo a favor de los derechos de la infancia es detenerse un momento a contemplar el camino recorrido. Y antes que años, preferimos contar sueños realizados, sonrisas recurrentes y juegos compartidos. Hoy, renovamos nuestro compromiso con los chicos por un país más grande. ¡Hacia allí vamos! Todos, todos los niños del mundo, tienen derechos. No importa la diferencia, todos somos humanos. Todos, todos, los niños del mundo, tienen derechos.